La Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia acogió uno de los ritos más antiguos de la Iglesia, la consagración de vírgenes seglares. El arzobispo Monseñor Carlos Osoro presidió la ceremonia en la que, siguiendo un ritual del siglo II, Ana María, Inmaculada y Pilar fueron consagradas para dedicar su vida a Jesucristo, comprometiéndose a llevar una vida casta y renunciando a la vida matrimonial. para transmitir el Evangelio en su parroquia, en su trabajo, en la familia y entre sus amistades. Profesora del Conservatorio de Música, abogada y profesora de religión se comprometieron a cumplir con su misión, ser contemplativas en el mundo de hoy. Sin ingresar en ninguna orden religiosa o instituto secular, las jóvenes valencianas transmitirán el mensaje del Evangelio en su día a día, en todos los ámbitos de su vida. Vives realmente como en un convento, pero en el mundo. Aparentemente no formamos un grupo que llame la atención para nada, pero ese es el carisma, eso es lo que caracteriza este carisma. Que nace pues como, yo esto ya es algo muy personal, pienso que es como la vida de Jesús, que él va anunciando, va amando al que está sufriendo y no les dice a los apóstoles que le van a formar un grupo de no sé qué, simplemente le acompañan y ven como él ama a los demás. Y eso da un fruto. Aparentemente no es nada que llame la atención, pero da un fruto abundante. Entonces nuestra fundadora nos dice, nuestro padre que nos ha estado preparando a las tres este tiempo, que es la Virgen María. El rito de consagración consiste en un desposorio místico. El arzobispo entregó a las candidatas las insignias de la virginidad consagrada, es decir, el anillo nupcial, que simboliza su consagración como esposa de Jesucristo, y el libro de la oración litúrgica. Además el prelado les impuso un velo como símbolo de la venida del Espíritu Santo. Que deseeis ser una vasija que está vacía, que solo quiere llenarse de Dios. Dios, que solo quiere experimentar en su vida la presencia de Dios. Que esto sea una manifestación expresa en medio de la comunidad cristiana. Para ser consagrada como Virgen Seglar, las candidatas se han preparado con una formación en teología, con la supervisión de un director espiritual mediante retiros y encuentros de oración. Las primeras vírgenes consagradas de la Iglesia fueron Santa Lucía, Santa Inés y Santa Cecilia, aunque por excelencia es la Virgen María.